Un gran amigo, ¿no? De sacado dirigente, ¿no? De conjunto de la Unión Carolina, identificado con la Liga Distrital de Fútbol de Puno también, Roger Alata. Señor Roger, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamá Deportes. Sí, muy buenas tardes a Pachamá Deportes. Estamos dispuestos a un interrogante del programa deportivo. Sí, señor Roger, a ver, ya está finalmente aprobado todo lo relacionado para el inicio del campeonato, ¿no? Sí, la noche de ayer ya se ha aprobado lo que son las bases que va a regir este 2022. Entonces, casi es lo mismo, solamente con algunas, de repente, más que todo, las recomendaciones, observaciones en cuanto a la participación de los jóvenes, ¿no? Estamos, creo, viviendo momentos todavía difíciles en cuanto a lo que es la pandemia. Entonces, para ello exige, pues, el reglamento que los participantes deben estar con los dos de la vacuna, para que puedan hacer, pues, puedan jugar al campo de juego, ¿no? Entonces, para lo que está haciendo también, creo, la Liga 1 y así como también los 5 a nivel mundial. Sí, a ver, profe, también Unión Carolina está trabajando. Unión Carolina, la gran unidad, tiene dos equipos, ¿no? Sí, el equipo Unión Carolina tiene dos equipos en nuestro colegio, el centenario de los mayores y los jóvenes, ¿no? Los que promocionamos Unión Carolina estudiantes, ¿no? Entonces, para lo cual, yo quiero aprovechar el programa deportivo Jesús, para que todavía los jóvenes que todavía no están asistiendo, ya lo hagan, pues, el día de mañana, entre los de la semana, porque el campeonato ya está ya a vista de iniciar, ¿no? El 26 de febrero inicia el campeonato, ya se ha hecho, ya se tiene lo que es la primera fecha del presente campeonato, entonces, nosotros ya queremos a los jovencitos que estén de una vez, porque hay que hacer su documentación, ¿no? Entonces, no vamos a esperar a última hora. Entonces, hay muchos jóvenes que están bajando, se quieren promocionar en el equipo Unión Carolina, entonces, les vamos a dar la oportunidad, ¿no? Para que siempre, ¿no? Estos jóvenes, nuestros estudiantes, otros también de otros sitios, también de Pomata, de Juli, a probarse en el equipo, entonces, nosotros estamos aperturándolos a ellos, ¿no? Entonces, si están en las condiciones, nosotros como directivos del club, les vamos a dar la oportunidad para que... Ustedes saben que el Unión Carolina es una vitrina para mostrarse, para mostrarse, ¿no? ante los demás equipos, el Alfonso García, que tiene la Liga 2, el Liga Nacional en la 1, y ojalá, ojalá que nuestros deportistas, como alguna vez, el Cabo León siempre ha aportado a los demás, a los clubes que están en otras categorías superiores, también lo hagan, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los jugadores salgan su pretemporada y no sufrir, pues, no, más adelante, de repente, alguna vez, yo, ah, bueno, tienen que llegar preparados para el inicio de nuestro campeonato. Profesor Rojas, buenas tardes, le saluda Elmer Silva. Profesor Rojas, el equipo de la Unión Carolina del Centenario siempre ha sido protagonista en el torneo de la Liga Digital de Fútbol de Puno. Me imagino que este equipo es el que se está preparando mucho más para poder ser animador siempre de este campeonato. Sí, sí, de eso, indudablemente, ¿no? Ese primer equipo tiene que estar bien conformado, ya con jugadores de experiencia también, ¿no? Pero tan igual, también vamos a, también, a reforzar en el equipo de estudiantes, porque también necesitan, también, gente de experiencia en ese equipo para que no, no caigamos, por ejemplo, estar peleando lo que es a veces en los últimos lugares, ¿no? Que debemos que los dos equipos sean protagónicos, ¿no? Entonces, pero sí un poquito más de dedicación a lo que es el primer equipo que la mira siempre, ¿no? De todo, de los directivos, es, pues, llevarse el campeonato. Entonces, de ahí que estamos apostando este año también para ser uno de los protagonistas y ojalá estemos, pues, en la siguiente etapa al finalizar el campeonato. Claro. Profe, ahora, quienes desean integrar Unión, porque Universitario también, Junior está haciendo el llamado a futbolistas, ¿pueden integrarse aún a su equipo? Sí, sí, las puertas del club están abiertas, ya estamos entrenando, porque me ibas a trabajar con su Checa, con su Tito, ya están, entonces, el día de hoy ya están en plena evaluación, ¿no? Entonces, hay bastante juventud que yo ya les voy indicando, ¿no? Son nuestros estudiantes, ¿no? Exalumnos, alumnos que están bajando. Esa ventaja nosotros tenemos, ¿no? A pesar que hemos tenido dos años de para, vale decir, por esto de la pandemia, pero otra vez, ¿no? Están con ganas de jugar los jóvenes y están viniendo al colegio, están viniendo ya a los entrenamientos. Solamente un poquito están dejando ya los que ya estaban, pues, los antiguos, ¿no? Entonces, estamos haciendo también un llamado a ellos para que ya se integren y estén a la par, a la par también con los menorcitos, ¿no? Tiene que ser esta pretemporada juntos, creo, para sacar adelante, pues, ¿no? Los dos clubes, tanto el Unión como el Unión Carolina Estudiantes. El equipo base, me imagino, profe, debe ser el que empezó el campeonato 2020 y no pudo concluirlo, ¿no? Ahí ese equipo se sumarán otros que seguramente van a reforzar el plantel. Sí, sí, es que 2020 hemos estado iniciando bien, ¿no? Entonces, ahí había buenas posibilidades para secundar a Alfonso Garte, porque era uno de los bolos fijos, ¿no? Pero hemos tenido esta suspensión, entonces, ahora hay que retomarlo, hay que retomarlo, creo, con calma. Y esperar, no esperar este día 26 que va a iniciar el campeonato, ya por eso ayer ya hemos aprobado las bases, solamente la liga provincial y departamental darán el visto bueno. Ojalá que no haya observaciones, entonces ya se inicia el campeonato ya desde el día 26, ¿no? Y ojalá tenga el campo deportivo, ¿no? A pesar que ya el Torres Belón está, pues, está, el paño está totalmente grave. Han anunciado ayer también de que van a hacer la renovación, ojalá que lo hagan. Entonces, hasta que no empiece el trabajo, creo, va a demorar el fin de unos dos, tres meses, creo que fácilmente vamos a terminar lo que es esta primera etapa de la primera divisional. Gracias, profesor, por esta conversación. Estaremos en permanente contacto, ¿eh? Gracias a ti, Jesús, y siempre vamos a estar dispuestos a cualquier información en lo que es concerniente al deporte. Muchísimas gracias. Perfecto. A ver, los equipos que van a participar en la liga son Rosa, habitual animador del certamen, Carlos Vareja, que en estos años ha invertido, pero no le ha ido bien, ¿no? Sí, no le ha ido bien. Sí, Universitario Junior, bueno, que seguramente ha convocado también Unión Carolina, Unión Carolina Estudiantes, la UAN-CB, Central Galeno, Club Deportivo Universitario, Atlético Puno, y La Merced. Diez clubes en la liga, no es ahogarte, y obviamente seguro que el tema económico va a tener que armar buenos equipos para que la población asista, ¿no? El equipo de Estudiantes Puno, me parece que también presentó su documento para poder participar, me imagino que lo han desestimado, ¿no? Sí, 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 fue sancionado. La primera fecha, Policial Santa Rosa con La Merced, Carlos Vareja con Atlético Puno, Universitario Junior con Universitario, choque entre equipos universitarios, Unión Carolina con Central Galeno, y Unión Carolina de Estudiantes con la UAN-CB, CD Puno. Son los partidos que se van a desarrollar, ¿no? Sí, ojalá que la gente vaya a apoyar, ¿no? Nosotros vamos a transmitir, obviamente que sí, la Liga de Juliaca, la Liga de Puno, Liga 2 y Liga 1. Sí, pero me refiero al apoyo del público porque lamentablemente en estos campeonatos en los últimos años los clubes han tenido que reembolsar los gastos que demanda la organización de campeonato y ojalá que el aficionado pueda darse cita para poder, después de mucho tiempo, expectar estos partidos de fútbol, ¿no? Sí. Sí.